presentado por Sports City, fans de tu salud KC Sportive, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala ya estamos en nuestro segmento de entreno ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el maestro de yoga, Meme García Meme, bienvenido a la Red Fit un gusto tenerte dentro del programa sabes que siempre sos bienvenido gracias por haber aceptado la invitación no, gracias por invitarme, es un placer gracias Meme, siempre es un gusto compartir con vos esta semana queremos dedicar ese segmento de entreno a yoga y quisiéramos hablar acerca de los beneficios de yoga, Meme ok, para hablar de los beneficios de yoga necesitaríamos un montón de tiempo pero nos vamos a enfocar en algunos aspectos por ejemplo, en la parte más tangible que es la parte del cuerpo la parte física te puedo decir que alguien que empieza a practicar yoga empieza a desarrollar una mayor flexibilidad ok va a desarrollar un mayor balance y también va a desarrollar un poquito de fuerza pero fuerza a nivel de movilidad o sea, fuerza con su propio cuerpo pero alguien se va a poder levantar mucho más fácil mucho más ágil que alguien que no practica yoga entonces eso sería hablando a grandes rasgos de los beneficios físicos físicos del cuerpo también están hay beneficios fisiológicos que son el funcionamiento de los órganos internos entonces hay hay prácticas que a través de las torsiones por ejemplo va a mejorar tu digestión hay posturas en las que se trabaja mucha apertura de pecho que va a promover una mejor respiración todo esto el tema de los balances te ayuda a esa parte del balance mental ¿verdad? para el balance no solo físico sino también el momento de que te sucede o que te ocurre algo no te saca de tu centro ¿verdad? correcto y esta es una parte que no se toca mucho porque como no es algo cuantificable o es algo que se pueda medir no se habla mucho que son los beneficios mentales de la práctica es correcto se habla muy poco acerca de los beneficios a nivel mental que nos da el yoga ¿verdad? vos bien lo mencionabas pues se habla mucho de los beneficios físicos fisiológicos pero no se habla mucho acerca de los beneficios mentales no exactamente por ejemplo la concentración es uno de los aspectos mentales de la práctica yoga que como no lo puedes medir de como números sino es una cuestión muy personal pero está comprobado que la gente que practica yoga tiene una mejor concentración ok otro aspecto sería la lateralidad nosotros damos por sentado nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda pero cuando estás en una situación de peligro y vas corriendo y te dicen cruza la derecha o sea esos segundos que te puedes tardar ¿cuál es la derecha? ajá te puede salvar la vida ok y cuando estás en la práctica del yoga se hace mucha referencia al lado izquierdo al lado derecho y cuando estás en ciertas posiciones necesitas tener fresca cuál es la tu lateralidad ¿verdad? ok por ahí este quizás también la conexión mente-cuerpo cuando estás haciendo ciertos movimientos pues este tu concentración tu parte mental también se de alguna manera se une con tu cuerpo y te ayudas a través de respiraciones a mantener esa concentración en ciertos movimientos ¿verdad? claro durante la práctica se trata de coordinar los movimientos con la respiración ¿verdad? entonces dentro de la de la filosofía del yoga decimos que la la respiración es el vínculo entre el cuerpo y la mente ok ¿verdad? entonces cada cada instrucción que te dan en la práctica te van a decir inhalen y levanten los brazos ¿verdad? exhalen y hagan tal cosa inhalen exhalen cualquier movimiento que hagas siempre va ligado a un tiempo de respiración ¿verdad? entonces eso no solamente es importante que conectes mente y cuerpo sino que también te conectas al momento presente ¿verdad? estás no puedes conectarte con la respiración de ayer tiene que ser con la respiración de ese momento de ese momento ¿verdad? y eso eso te mantiene digamos presente durante toda la práctica y te aísla de alguna manera de todo el caos y todo lo que está alrededor ¿verdad? bien importante esto que nos mencionas porque muchas veces cuando hacemos otro tipo de actividad física otro tipo de entreno por ahí tenemos un montón de distractores que esto no sucede cuando haces yoga te pongo un ejemplo vas al gimnasio y por ahí siempre tienes el teléfono a la par terminas de sacar tu serie agarras el teléfono y eso ya es una distracción exacto no sucede en yoga este tipo de distracciones ¿verdad? porque estás a punto a la clase exacto si te distraes un ratito con una instrucción te perdes o sea ya los alumnos van haciendo una cosa y vos estás en otra entonces tienes que estar todo el tiempo prestando atención a cada instrucción y cada cosa que te están pidiendo hacer en la práctica super y los teléfonos obviamente no los puedes entrar a un salón o por lo menos no los deberías de entrar ¿verdad? por ahí también nos desconectamos un poco de la tecnología que bien nos cae desconectarnos por momentos también ¿verdad? exactamente por ahí este ya que hablamos de los beneficios de la salud también mencionar el tema del estrés hoy vivimos demasiado estresados el tráfico el trabajo la oficina reuniones y por ahí este el yoga es una buena actividad para drenar todo ese estrés ¿verdad? Meme quizás este podríamos decirlo que podría ser tu momento de calma de tu día ¿verdad? exacto la práctica te va a ayudar hazte de cuenta cuando durante el día tenemos muchas muchas variables que el tráfico que el tiempo y todas las citas que tenemos el trabajo y lo que va pasando es que el cuerpo se va como poniendo tenso o sea que a través de todo ese estrés el cuerpo se va contrayendo y cuando vos llegas a la clase lo que haces es que estiras como que soltas toda esa tensión ¿verdad? correcto todo eso lo traducir en mejor sueño o sea vas a descansar mejor ¿verdad? y te va a reducir los niveles de estrés y de ansiedad ok excelente hablábamos acerca de que también es un gran beneficio para trabajar tu concentración esto también podría ser un buen entreno complementario yoga para aquellas personas que practican otro tipo de deportes ¿verdad? les podría ayudar en su concentración para otro tipo de deportes también ¿verdad? totalmente hay estudios de que hay atletas ya de alto rendimiento que han mejorado o sea su alto rendimiento a través de la práctica de yoga y por ejemplo en deportistas que se someten a prácticas o a deportes donde necesitan mucho periodos de tiempo en práctica digamos estos maratonistas que corren 40 kilómetros entonces durante ese tiempo sufren demasiado estrés empiezan a tener como dolores de espalda y si no tienes la salud mental digamos como para afrontar esas situaciones como para la percepción para decir uy me está doliendo la espalda me voy a empezar a estirar o entrar en esos momentos de ansiedad y poderlos calmar o poder estar consciente de tu respiración solo con eso ya si un atleta empieza a ver que su respiración se agita quiere decir que el gasto energético va a ser mayor entonces empieza a calmar su respiración y eso va a mejorar su rendimiento incluso a bajar también su ritmo cardíaco porque muchas veces empiezas a acelerar tu respiración esto también acelera tu ritmo cardíaco y por ahí a través del yoga pues aprendes a controlar todo esto y mantener esos niveles bajos que de alguna manera pues tiene como resultado un mejor rendimiento ya para otro tipo de actividades exactamente como los latidos del corazón van directamente proporcional con la respiración a mayor a mayor latidos del corazón vas a necesitar más oxígeno más más respiraciones entonces eso también se traduce en más gasto energético ¿verdad? entonces si vos calmás tu respiración vas a calmar no solo la mente sino que también tu consumo energético y vas a ser más eficiente en lo que en lo que estés haciendo excelente pues estos son algunos beneficios vos ya lo mencionabas al inicio del segmento fácil hablaríamos una hora acerca de los beneficios del yoga pero por cuestiones de tiempo pues esto es lo que nos da chance de platicar por último me quisiéramos hablar un poquito acerca de la nueva sede que están estrenando si nos puedes juntar un poquito sí claro que sí ahora estamos estrenando un nuevo estudio en zona 10 era una parte de la ciudad que no había un lugar donde ir a practicar yoga entonces encontramos un lugar que es bastante accesible super un parqueo gratis bastante céntico ¿verdad? dentro de la zona 10 que está en el centro comercial Avia en el tercer nivel ah ok excelente ya lo hablábamos también de que el yoga es una buena actividad para drenar todo ese estrés por ahí en zona 10 hay muchas oficinas al final de tu jornada de trabajo pues este vendría bien ir a hacer una estiradita una estiradita para liberar ese estrés de todo el día de trabajo ¿verdad? exactamente ok excelente pues ahí vamos a estar poniendo tus redes sociales meme en pantalla para que busques mayor información acerca de esta nueva sede muy bien gracias muchas gracias meme como siempre un gusto tenerte en el programa y haber platicado con vos este ratito a la hora gracias este fue nuestro segmento de entreno continuamos con más presentado por Sports City fans de tu salud KC Sportive vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala